Sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice ven, quédate, sábado a la noche no me quedaré Lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé Sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice ven, quédate, sábado a la noche no me quedaré Lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé Saben yo trabajo en un bar de hortaleza, soy el camarero que te toma la cerveza Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza Y el sábado a la noche me lo gasto en una vez Lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé Sábado a la noche 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 Yo ya cobré ¡Cobré, cobré! Sábado a la noche Un sábado a la noche, un sábado a la noche Yo ya cobré, yeah, yeah, yeah Un sábado a la noche, un sábado a la noche Un sábado a la noche, un sábado a la noche Yo ya cobré, yeah, yeah